Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó Dame el frenesí que mi locura te dio ¿Quién si no fui yo, supo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez cuando mi orgullo rodó A tus pies quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea lo mal de ti Bésame con frenesí Dame la luz que tiene tu mirar Y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar Que es más que amor frenesí Dame la luz que tiene tu mirar Y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar Que es más que amor frenesí Ya no soy el negro congo Que bailaba en el manglar Ahora soy un negro fino Que ingresó en la sociedad Mis modales han cambiado De manera radical Y al hablar ahora no digo La ciudad Por la ciudad No negrita no No bailes más la conga así No negrita no Mira que soy de sociedad Y si alguien me ve Bailando como en el manglar Toda mi argumentación De negro fino Se me va a caer No mi ma lleno No me tientes más ¡Negro! Y si alguien me ve Bailando como en el manglar Toda mi argumentación De negro fino Se me va a caer No mi ma lleno No me tientes más Ya no te acuerdas de mí Ya no me quieres Y por no hacerme sufrir Callar prefieres Si has encontrado Una nueva ilusión No me lo niegues Y nunca trates de fingirme amor Porque me hieres Y yo por estar junto a ti No sé qué diera Y por besarte otra vez La vida entera Quiero fundir Quiero fundir en la llama De amor Nuestros dos seres Más no te acuerdas de mí Ya no me quieres ¡Cuidadito, compa y gallo! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Cuidadito, compa y gallo! ¡Cuidadito! Aquí donde usted me ve Yo tengo mi periquita Aquí donde usted me ve Yo tengo mi periquita Porque usted es su gallinita Esas sí son para usted ¡Cuidadito, compa y gallo! ¡Cuidadito, compa y gallo! ¡Cuidadito! Yo vine de Portugal Por mi gracia me compraron Yo vine de Portugal Por mi gracia me compraron Periquito real Alza la patita para caminar Tu ruta, tu ruta ¡Qué bueno que está! Esa gracia, compa y gallo No me acaba de gustar ¡Ay, ay, ay! Yo conozco el buen que jala Yo conozco el buen que jala Y la víbora que pica Yo conozco el buen que jala Y la víbora que pica Y la mujer que se mete De cabeza en la botica Pompá y póngase duro Que ahora sí que vamos a gozar Pompá y póngase duro Que ahora sí que vamos a gozar Aquí usted no me adivina Aquí usted no me adivina ¿Cuál de los dos fue primero? Aquí usted no me adivina ¿Cuál de los dos fue primero? Entre el huevo y la gallina Fue la gallina fue el huevo Pompá y póngase duro Que ahora sí que vamos a gozar Pompá y póngase duro Pompá y póngase duro Pompá y póngase duro Pompá y póngase duro